Música ¡Así! Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos bailando, seguimos cantando Y hoy yo he sido tu amiga Y hoy yo he sido tu amiga Y hoy yo he sido enamorada Y hoy yo he sido tu amiga Y hoy yo ahora soy tu esposa Y hoy yo he sido tu amiga Y hoy yo ahora soy tu esposa Tu amigo y tu amigo Tú, fuiste mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, ah, o él me encontró Tú, tú has sido mi novio Tú, ah, o él me encontró Soy todo para ti, tú eres todo para mí Para ti es nocturno, laicita dueña Para los padres de los recién bautizados Para la pareja de esposos Yo ahora soy tu esposa Yo soy tu compañera Yo, yo soy la que llevo Y el ronco apellido me encontró Yo, yo soy la que llevo Y el ronco apellido me encontró Tú serás el amor de mi vida para siempre Y yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie y nadie podrá separarte de la vida Porque tan me ha pasado si vive conmigo Y serás el amor de mi vida para siempre Y yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie y nadie podrá separarte de la vida Y yo soy yo, yo soy tu esposa y compañera ¡Eso! 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 ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Eso gak más! ¡Ch antibioto! ¡Eso! Así, zapateadito, zapateadito Toma, toma tu chela, toma tu chela Paso lleno, paso lleno Vamos Sandra Solar Erika Solisla Así Suavecito, se baila Así, 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 así 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 Átيم Átimo 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 ¡Gracias!